Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Messi Patiés, estamos en el canal de Jailbreak y hoy os voy a enseñar cómo hacer el Hellbreak a un iPhone con la versión 7.1.2, con iOS 7. Para ello os voy a mostrar que de verdad estamos en esa versión, vamos a la información y como vemos pone versión 7.1.2 los únicos requisitos es tener el dispositivo sin código de bloqueo y el PANGU para tanto para Windows como para Mac lo único que tenemos que hacer es abrirlo y como veis nos lo detecta iPhone 5 con iOS 7.1.2 le damos a Jailbreak y dice que atacamos el icono que ha aparecido aquí que es el PANGU le damos al PANGU y lo único que tenemos que hacer es esperar como vamos, ahora vamos a estar iniciando un proceso antes de esto tendremos que ir a ajustes de fecha y hora desactivar la hora automática y poner la hora en el día 2 de junio a las 8 y media, a las 20 y 30 poner 2 de junio a las 20 y 30 y ahora lo único que tenemos que hacer es esperar a que el proceso termine y continúe por sí solo como veis va bastante rápido bueno, ahí se está reiniciando como vemos ahí está dando vueltas y ahora apareció la manzanita ahí está vamos a esperar dice que continuamos en el dispositivo vamos a esperar a que se reinicie dice que nos aseguramos de que el dispositivo no está protegido con contraseña como os he explicado antes desbloqueamos y como veis se ha vuelto a reiniciar el solito y aquí nos pone down hecho acabado esperamos que se reinicie el iPhone que como vemos está dando vueltas y ya tendríamos el CD instalado en nuestro dispositivo en la última versión actualizada y como habéis visto en dos minutos y medio de vídeo es un proceso muy simple vamos a terminar que se reinicie y que comprobemos que está el icono de CD muy importante que no lo habéis visto en el vídeo colocar antes de darle a hacer hard break la hora el día 2 de junio a las 8 y media a las 20 y 30 de todas formas a vosotros os aparecerá un pequeño tutorial cuando abréis el programa yo como lo tenía abierto ya lo había visto pone preparando el sistema diviértete seguimos esperando hasta que termine bienvenido al pangu está cargando todos los kernels y esto le queda ya en nada como veis reinicia varias veces y si veis como yo he dejado todavía el cable conectado al ordenador aquí nos dice iPhone 5 con iOS 7.1.2 ya está hard breakado vamos a desbloquear el pin y ahora lo pondremos y como vemos ahí no apareció ya el icono de Zidia cuando abrimos notirá que se está abrimando el sistema y el iPhone se volverá a cargar una vez esto reiniciará el iPhone y ya estará todo completamente listo espero que os haya gustado si es así suscribiros al canal darle a like al vídeo comentadlo y ante cualquier duda no duden en contacto adiós 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 adiós